Con los tambores sonando vamos prendiendo esta fiesta Con los tambores sonando vamos prendiendo esta fiesta Para que sigan bailando y que lleven ritmo en sus caderas Para que sigan bailando y que lleven ritmo en sus caderas Y pa' que bailen les canto mi cumbia al tono menor Mi acordeón no va sonando, pa' bailar lo es lo mejor Mi acordeón no va sonando, para bailar lo es lo mejor El tono del campanero, la campesina y la piragua Cambia el ritmo de Colombia y la cumbia zampuesana Cambia el ritmo de Colombia y la cumbia zampuesana Pa' que baile con sabor mamacita yo te toco mi acordeón Pa' que baile con sabor mamacita yo te toco mi acordeón Epa! En el siglo XVII en la costa norte de Colombia En el siglo XVII en la costa norte de Colombia Del africano y el indio nació la reina la poderosa Del africano y el indio nació la reina la poderosa La cumbia muy colombiana es el ritmo encantador La cumbia muy sabanera lo más bello del folclor La cumbia muy sabanera lo más bello de su folclor Del tono del año viejo, de la negra caderona De la fiesta en Corraleja y de la pava con cola De la fiesta en Corraleja y de la pava con cola Con candela y con sabor yo les toco mi cumbia al tono menor Con candela y con sabor yo les toco mi cumbia al tono menor Música